Previamente, en 13 Reasons Why. Su atención, por favor. Hace unos momentos recibimos noticias muy tristes del sheriff del condado de Evergreen. Bryce Walker fue encontrado esta mañana y ha sido confirmada su muerte. Investiguen a Clay Jensen. Hay pruebas suficientes. Clay, ¿en qué demonios pensaban? Pero yo no hice nada. Pero la policía cree que lo hiciste. ¿Crees que mataría a alguien? ¡No puedo creerlo! ¡Maldición! Clay Jensen, tengo una orden de arresto por el asesinato de Bryce Walker. Si esperan que les ayude a probar que Clay Jensen es culpable, se equivocan. Muy bien, ya puedes empezar. Se trata de la noche del partido. Todos estaban ahí. Todos tenían sus razones para matar a Bryce. ¡Arruinaste, mi maldita fin! Te llevaste mi futuro esta noche. Al final de la noche, alguno lo habría hecho. ¿Qué diablos haces aquí? Vino conmigo. Toma, por favor. Tómala. Has lastimado a todos los que he amado. ¡Alien! Vi a estos chicos todo el año. Pueden pensar que están divididos y enfrentados. Pero no es así. Cuando alguien los necesite, estarán ahí. Si piensan que el abuso sexual no afecta su vida, se equivocan. Hay sobrevivientes a nuestro alrededor. Mi nombre es Jessica Davis. Soy una sobreviviente. Soy una sobreviviente. Soy una sobreviviente. Mi nombre es Justin Foley. Soy un sobreviviente. Mi nombre es Tyler. Soy un sobreviviente. Monty entró y bajó los pantalones y... ¡Oh, cielos, Tyler! No estás solo en esto. Quiero hacer una denuncia. ¿Qué diablos? ¿De qué me acusan? Abuso sexual en primer grado. Quizás asesinato. Montgomery de la Cruz mató a Bryce Walker. No creo que sepas esto, pero Montgomery de la Cruz fue asesinado en su celda hace unas horas. Siento que Monty esté muerto. Lamento que Bryce esté muerto. Pero ambos causaron dolor mientras vivieron. Y es hora de que ese sufrimiento termine. Que los muertos sepulten a los muertos. Oficial estándar. Si es que funciona, es una locura. El fiscal tiene evidencia suficiente para cerrar el caso de Bryce Walker. ¿Cómo viviremos con eso? Somos sobrevivientes. ¿Qué le dijiste a la policía? Winston... Él no mató a Bryce. Estaba conmigo. Winston, él ya estaba muerto. Era un ser humano. No merecía morir así. Lo sé. No merecía morir así. No merecía morir así. Gracias.